Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo, yo sé que yo soy muy raro, pero yo, hacer los ejercicios, a la vez que los profes, intentaba hacerlo más rápido, a ver si era yo cierto lo que pensaba de cómo se hacía. Y luego miraba, iba mirando, pues lo he hecho bien, pues ya está. ¿Por qué? Porque es que si no me aburría en clase. Está copiando ahí un tío haciendo algo, a mí eso no... Dime lo que tengo que hacer, yo lo hago. ¿Me sale mal? Bueno, pues ya aprendía que me salía bien. Una vez que me salía bien y otra mal. Esto es nota antigua. Nota antigua. Antiguamente había varias notas. Primero, vamos a meter la nota que va a ser IN, INPUT, nota y ahora, si la nota era igual a 1, PRIN suficiente. Digo suficiente, anda que... Insuficiente. Yo suspendía plástica y pretendo... Hay que poner todos los iguales. ¿Cómo? Son dos iguales. Un igual es una asignación, dos iguales es que es igual. Vale. Y ahora, escucharme con las orejas. Dos de dos. Si es dos. Porque voy a comprar cupones. Un igual es una asignación. Dos iguales es una igualdad. Si algo es igual que algo. Te estás preguntando si algo es igual que algo. Si pongo nota igual a 1, te devuelve verdadero o falso. Si pongo nota igual a 1, lo que ocurre es que la variable nota se le mete un 1 dentro. ¿Vale? No es lo mismo. Ahora, hacerme el favor de mirarme ahora. ¿Me ven, John Shad, escribí hasta el 10? No. Estamos locos. Dos. Y empiezo así. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. ¿Hay una manera más fácil de hacerlo? Sí. Pero yo quiero explicar lo útil que es copiar y pegar. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque a veces copias peque y te olvidas de cambiar lo que tienes que cambiar. Y entonces el programa falla y dices tú, ¿por qué fallas? Pues no lo sé. Y las notas eran hasta cuatro insuficientes. Cinco era suficiente. Seis. Era bien. Repito. Cinco. Era aprobado. Cuatro. Setenta y cinco. No. Siete. Era. notable. Ocho era notable. Nueve era sobresaliente. Y no había matriculadero en mi época. No existía. ¿Vale? ¿Qué parte dejo? ¿Qué parte dejo? Ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo dejo, ¿vale? ¿Qué estábola? ¿Qué parte dejo? Gracias.